Vídeos de 11 Necromán Vídeos de 11 Necromán Vídeos de 11 Necromán Vídeos de 11 Necromán presenta ¿Cómo volar un tanque de guerra en el GTA 3? Hola universo de YouTube este es un video versión locuendo de otro video que obviamente ya vieron y si no pues véanlo, algunos se preguntarán que pasó con la voz de Jorge pues la verdad es que no sé que hice pero la tengo que descargar de nuevo pero aquí les traigo la voz de Carlos Bueno empecemos con el video Primero hacemos aparecer el tanque con el truco de Jiveusa Tank después volteamos en cañón con el botón con que miramos hacia la derecha o la izquierda pero no en auto sino cuando estamos fuera y queremos voltear para explicárselos bien en la modificación de botones donde dice mirar hacia la derecha e izquierda yo lo puse 5 y se volteó hacia la derecha pero no la derecha del auto después de haber volteado en cañón se van a una carretera larga como por ejemplo el puente que une la primera y la segunda isla ahí también pueden aparecer el tanque después de haber volteado el cañón y buscar una carretera larga empiezan desde el principio de cualquier isla y y espérate falto ponerle a los trucos así lo olvide antes de empezar a conducir ponen el truco de chitichití para volar cuando conduces muy rápido y el truco de timeflies o en yo que sirve para que el tiempo sea más rápido ahora si empiezan a conducir por el puente y cuando vayan casi a la mitad disparen el cañón que debe estar en la parte de atrás del tanque después que lo hayan volteado advertencia no dejen de disparar el cañón aunque estén en el aire bueno como dice el vídeo también les daré un truco extra pero eso se los dará a juan vamos contigo juan gracias carlos bueno el truco extra trata sobre conducir un coche destrozado en el cta 3 primero encuentren un coche y se meten donde está el pasajero pero no al lado bueno antes de que se cierre la puerta ponen el truco de bang 3 veces pero el auto debe explotar culado estén en el poke si no se morirán después el coche estarán llamas en ese instante ponen el truco de jesuneit para recuperar vida y al coche se le apagarán las llamas y ya estarán para conducirse la ventaja de esto es que cuando estén en las 6 estrellas y les aparezca un tanque el auto no se destruirá y esto sirve con todos los coches pongan el truco de jesuneit y el coche no explotará siempre y cuando lo activen cuando está en llamas bueno gracias juan te agradezco tu truco bueno eso es todo amigos espero que les haya gustado para despedirme les traigo una de mis canciones favoritas adiós vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!